Y el que espera con todo su debut en Copa Libertadores de América es Always Ready, sí, el equipo de Eduardo Villegas que tiene plantel completo para recibir al Corinthians mañana a partir de las 20.30 en el Estadio Hernando Cines. Nos ha tocado un grupo muy fuerte y ese grupo, ese fuerte, es el que motiva muchísimo más. En el fútbol siempre queremos enfrentarnos al más fuerte, al más grande y hoy le toca eso a estos muchachos que quieren expresar su capacidad, su fútbol y su talento. Genera una motivación adicional muy importante, muy importante y nosotros estamos en esa misma condición, tenemos la misma idea, queremos jugar mucho, bien y cada vez mejor en función de que Always Ready pueda hacer historia en esta Copa. Tiene jugadores importantes como William, como yo, como Renato Augusto, ahora ha vuelto un jugador importante que era de selección también. Tiene mucho talento, mucho buen toque, pero entiendo que todavía no han engranado en una idea futbolística nueva.